Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Con los auspicios de la patria. Con los auspicios de la patria. Jóvenes para los Jóvenes en Familia, muy buenas tardes. Estamos iniciando un programa más en este domingo, acompañando a todas las familias de nuestro país, especialmente a nuestros jóvenes. Y como siempre, queremos conversar con lindos programas, lindos proyectos que tenemos en nuestro país. Algunas veces son proyectos o programas desconocidos, pero sin embargo, que son muy importantes. Es decir, eso es lo que Jóvenes para los Jóvenes quiere dar a conocer a las familias y también a los jóvenes, principalmente, para que puedan entusiasmarse y puedan hacer estos proyectos o puedan entrar en esta dinámica que les ayuda a crecer integralmente. Entonces, hoy estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia compartiendo con un programa que tiene el SNPP. Nosotros conocemos, es muy famoso el SNPP, ¿verdad? Y ellos tienen un programa que se llama así, Programa de Aprendizaje para Adolescentes. Estamos con la directora del programa y también con jóvenes que están dentro de este programa. Entonces, queremos conversar y compartir con ustedes en este domingo. Muy buenas tardes, queridos jóvenes. Muy buenas tardes, señora directora. ¿Cómo va a estar? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, entonces, ya como para iniciar este bate-papo, dicen los brasileros, ¿verdad? Entonces, este diálogo entre nosotros, porque la gente, la familia que nos están viendo, quieren conocer un poco y a ver si pueden acompañar a sus hijos y ellos también pueden ingresar. Y si a ustedes le dan un buen incentivo, puede ser que por ahí también muchos se convenzan, ¿verdad? De este lindo programa de aprendizaje que ellos ofrecen para adolescentes. Entonces, queremos comenzar primero con la presentación. Vamos a comenzar con los nombres, a ver. Mi nombre es Arnaldo Morel de la Zona Trinidad. Zona de Trinidad. Cerrista, olimpista. Ah, bueno, chico, a mí, vea. Ayrton Sánchez, la Zona Trinidad, Cerrista. También, pico. Bueno, vamos a conocer. Matías Contreras, de la Zona Trinidad, olimpista también. ¿Ah, sí? Todo de Trinidad y todo de olimpista, pico. No, habíamos Cerrista aquí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dario Sotumayor. Tengo 16 años y soy de Trinidad también. De Trinidad también. Cerrista. También Cerrista, pico. ¿Peganalo Cerrista, pico? Bueno, yo soy guaranita, no me presenté. Bueno, y la directora, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es Blanca Melo. Soy directora del programa Aprendizaje para Adolescentes. Y estamos con estos chicos trabajando, con 1.200 que están por ahí afuera. También. Y estos chicos están como representantes de lo que estamos haciendo. Exactamente. Eso es como se dice, un botoncito, ¿verdad? Como muestra. Un botoncito de muestra. Está bien. Bueno, y vamos a conversar entonces con ellos enseguida. Pero primero quisiéramos comenzar con usted, señora directora. Primero el nombre, a ver, y qué es lo que ofrece este programa. Después vamos a ir viendo otros detalles también. Sí, el programa es, como ya lo dije, es programa de aprendizaje para adolescentes porque está enfocado exclusivamente para ellos. Es uno de los únicos programas exclusivos para adolescentes del SNPP porque los otros pueden ser a partir de 18 o a partir de 15 para arriba, incluyendo hasta los, como decimos, hasta los 90 años aquellos que quieran continuar. Pero este es exclusivo para adolescentes. Y cómo consideramos los adolescentes, ¿de qué edad se considera en este programa? En este programa a partir de 15 hasta 17 pueden ingresar. 15, 16, 17. Cumplidos, 15. Cumplidos. Y deben estar escolarizados, que es uno de los requisitos que pedimos porque queremos que ellos sigan adelante, no que se estanquen. Queremos fomentar de que ellos continúen estudiando y aprendiendo. Claro, o sea, para que no sea solamente algo para el trabajo y listo, ya me quedo con eso. A veces está, mía, en la infancia. Exactamente, solamente nos quedamos aquí y eso no funciona. Tiene que ser un trampolín. Entiendo. Bueno, ¿y en qué consiste verdaderamente este aprendizaje? ¿Qué es lo que le enseñan y dónde están estudiando esto? Los chicos tienen que inscribirse en el SNPP, en la oficina que está centralizada, en Molas López, 480. Los chicos van, los jóvenes van, ellos no quieren que le diga chicos, los adolescentes van al supermercado, ellos se instalan en el sector del empaque. Dentro de ese espacio nosotros tenemos aulas en las empresas donde un instructor va y les desarrolla clases que son certificados por el SNPP. Entre ellos está, por ejemplo, trabajo en equipo, liderazgo, atención al cliente, este año les toca creo que contabilidad básica, manejo de gastos propios, porque tenemos que enseñarles en dónde utilizar la platita que ellos recaudan cuando hacen su voluntariado dentro de la empresa, ¿verdad? O sea, ellos también ya están recibiendo, aprendiendo. Ellos aprenden y reciben las propinas que los clientes por ese buen desempeño y desarrollo de su aprendizaje que ellos van aplicando, ¿sí? Decías que en las empresas mismas, o sea, ellos van al supermercado, ahí mismo se les enseña, o sea, las empresas, ustedes conversan primero con las empresas, les ofrecen un lugar donde ellos se puedan reunir. Tenemos un convenio firmado con las empresas, es todo serio, todo documentado, todo legalizado, especialmente instalado, el Ministerio de Trabajo da el marco también, porque pertenecemos al Ministerio de Trabajo, la Cámara Nacional de Comercio, las empresas y el SNPP, todos dentro de un marco de acuerdos para darle un programa de protección a estos chicos. Ahora, dígame, ¿y esto solamente así en los grandes supermercados se puede hacer o también, por ejemplo, en esos que son un poquitito más pequeños, digamos, o ahí hay menos posibilidad, ¿verdad? Todos aquellos que den el espacio para que los jóvenes puedan estar dentro de la empresa con esta seguridad, esta protección, cumpliendo los requisitos y sean empresas formalizadas, podemos trabajar con ellos. Y Blanca, ¿cómo comenzó este proyecto? Entonces, ¿hace cuántos años, quién ideó y cuál era un poco el objetivo inicial, ¿verdad? Al inicio de este programa teníamos como antecedentes el programa que él lo desarrollaba de Keni, hacía 15 años atrás, también con las empresas. Cuando tomamos el programa, ya fue darle el factor capacitación y formación de los adolescentes para que ellos puedan ser formados y integrarse luego laboralmente, una vez que cumplan la edad laboralmente. Claro, claro, o sea, como que acompañarlos, como un trampolín, ¿verdad? Exactamente, que ellos no estén solamente haciendo empaques y recibiendo propinas, sino que este ejercicio que ellos están haciendo sea también parte de su formación, de la experiencia que ellos van adquiriendo y darle certificación con respecto a eso que aprenden. Porque uno va aprendiendo de todo lo que ellos hacen, vos le preguntas y ellos tienen muchos conocimientos, pero nadie certificaba que ellos conocían todo esto. Y salían del supermercado cumpliendo 18 o 20 años, ellos no tenían garantías de que iban a conseguir empleo de otra manera porque nadie certificaba estos conocimientos que ellos adquieren. Claro, era solo ahí como un voluntariado, pero sin ninguna certificación. Y ahora dígame un poco la demanda, hay mucha demanda, o sea, hay muchos jóvenes, adolescentes que se inscriben y que quieren hacer este proyecto. Sí, nosotros tenemos muchos jóvenes que vienen a la oficina, ya nos faltan, tenemos listas de espera inclusive en este momento. En serio. Ya las empresas nos quedan chicas, necesitamos más empresas. Pero mira que ahora hay más supermercados en Paraguay. Sí, hay más supermercados. El compromiso es de ambas partes, de la empresa y de la institución, para que estos jóvenes puedan tener espacios de seguridad principalmente, donde no estén expuestos a riesgos y que podamos también velar en conjunto porque se cumplan las reglas legales, ¿verdad? Que sean cuatro horas, que ellos puedan ir al colegio, que hagan cosas que no tengan que afectar su salud y el buen trato en todos los sentidos. Todo esto son compromisos. ¿Y cómo hacen? Por ejemplo, me estás diciendo que ya están en lista de espera. ¿Y cuánto tiempo dura entonces? Porque entonces tendrán que ir dejando, ¿verdad? Comienzan, aprenden. Lo que pasa es que también los jóvenes cumplen 18 años y van saliendo. Ah, ya. Entonces van dejando espacios para los que están en espera. Algunos también por problemas de, por ejemplo, escolaridad. Cuando empiezan a tener problemas en la escuela porque les cuesta, nosotros les pedimos que se tomen un tiempo y en ese espacio metemos a otro joven que está en una situación más más fácil, por decirlo de alguna manera. Entonces este cubre su espacio. ¿Y cómo le hacen ese seguimiento? ¿Vas a ver si se aplazó o no se aplazó? Tenemos las libretas de julio, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Le piden? Sí, los instructores piden libretas. Así. Controlamos un poco si hay demasiado uno, demasiado dos. ¿Ah, sí? Demasiado uno luego, digo. Entonces, que se vaya a estudiar, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? En realidad, sí, tratamos de que ellos se mantengan, inclusive los mismos profesores les dan sus clases de refuerzo cuando ellos necesitan en alguna materia especial. Pero sí, siempre estamos encontrando lugarcitos para ellos. ¿Hay jóvenes en lista de espera? Sí, hay jóvenes en lista de espera. Ya. Bueno, entonces vamos a seguir. Estamos hablando aquí con la directora, la señora Blanca Melo. Y entonces volvemos enseguida con Más Jóvenes para los Jóvenes y vamos a hablar ya directamente con los jóvenes porque queremos saber un poco la experiencia de ellos y lo que están haciendo y cómo les ayuda, sobre todo, a crecer como adolescentes. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes, principalmente, que nos ayudan a que estemos siempre en las pantallas de la televisión para que podamos evangelizar también y mostrar las cualidades, riquezas y la gran creatividad que existe, ¿verdad?, entre los jóvenes. Volvemos enseguida con Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas, autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetín y Nibacle. Lambaré, Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 552524. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos, estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente. Desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el evangelio de Jesús. No falten, todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañee. Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos conversando en este segundo bloque con los jóvenes ya que trabajan en los supermercados, en este programa de aprendizaje para adolescentes que ofrece el SNPP. Ellos preparan, acompañan a estos adolescentes. Nos decían de 15 a 17 años. Hacen todo un proceso para que ellos puedan crecer. Ellos tienen también sus materias específicas. Dice que desarrollan en las mismas empresas. Y ahora ya estando con ellos queremos conversar. Vamos a conversar un poco con Darío. A ver un poco tu experiencia, Darío. Vaya la lengua, jeje. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te enteraste de que existe este programa de aprendizaje para adolescentes? La verdad es que yo me enteré a través de un amigo cuando estaba pasando una situación muy difícil en mi casa y mi papá se acaba de fallecer y yo tenía que buscar la forma de ayudarle a mi mamá. Y él sabía los requisitos que se necesitaba, qué tenía que preparar y dónde irme para llevar los documentos. Y a través de él pude conseguir todos los documentos y me fui con mi mamá. Y ella me firmó y tuve la autorización y me mandaron a un súper y empecé a trabajar. Y me sentí muy alegre cuando empecé mi primer trabajo y ya pudiendo ayudarle a mi mamá. Si decime un poco Darío, o sea que falleció tu papá. ¿Hace cuánto entonces? ¿Hace cuánto tiempo que vos estás ahí? Y yo estoy en el súper hace tres años. ¿Tres años ya? Sí. ¿Y cuántos años tenías entonces cuando comenzaste? 15. ¿15 años? Estaba a punto de cumplir 15 años, faltábamos tres días por ahí. ¿Y falleció tu papá? Sí, o sea hace tres años falleció mi papá, o sea seis años falleció mi papá. Ah, seis años. ¿Y después? Yo buscaba la forma de ayudarle a mi mamá porque se sentía el vacío y la necesidad. Claro, claro, claro. Entonces ahí que te ayudaron y te dijeron, ¿y qué documentos te pidieron para iniciar este trabajo? Y me pedían fotocopia de cédula de mi mamá, o sea de mis padres. Porque vos estabas todavía como menor de edad, ¿verdad? Sí, como menor. Sí. También una constancia del colegio porque tenemos que también estudiar. Ah, te estás estudiando, así dijo la directora. Y una inspección médica para saber el estado de salud. Entonces todos requisitos conseguiste con la firma de tu mamá. Sí, y ella me acompañó porque tenemos que ir acompañada de un mayor. Ah, también. Para quien no maturí. Muy bien, vamos a preguntarle a Matías. Y vos, Matías, ¿todos son de definidad ustedes? Sí. ¿Todos son amigos aquí o no? Sí, todos somos amigos. Y vecinos también. ¿Vecinos también? Sí. ¿Y juegan la pelota también? Sí. ¿Todos juntos? ¿Quién es goleador? No, no está acá. Ahí por ahí todos flanqueros. Sí. Peche de golear. Sí. Bueno, y vos, Matías, ¿cómo llegaste ahí a través de tus amigos? Sí, yo llegué a través de un amigo también que me dijo, o sea, yo estaba, o sea, mi mamá tuvo una discusión fuerte con mi papá y mi papá se fue a la casa. Hace como, vamos a decirle, 13 años ya. Ah, ya. Cuando era chiquito todavía. Sí, sí, sí. Y luego vino un amigo y me dijo que, cuando yo tenía 14 años recién, y me dijo, me contó que en el SNPP había un, ¿cómo? Un curso. Un curso. Un programa. Sí, que no ayudaba así para poder entrar a trabajar o algo así. Claro. Y decidí entonces ahí, con mi mamá, le pedí el favor para poder ayudarle. La autorización. Sí, la autorización. Ajá, ajá. Para ayudarle en algo a mamá. Y me consiguió. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Darío? Nosotros somos cuatro hermanos. Cuatro hermanos. ¿Y vos qué sos? El primero. Yo soy el mayor. El mayor de todos. El mayor de todos. ¿Tu hermanito cuántos años tiene ahora? Mi hermanita tiene un año y medio. ¿Ahora? Sí, ahora mismo. Ya, entiendo. Y yo soy el hombre de la casa, vamos a decirle. ¿En este momento? Sí, en este momento. Ya. Y desde que salió mi papá de la casa, yo me quedé en cargo de mamá. Ya. Hasta hoy en día. Y voy a seguir estando en cargo de mamá. ¿Y tu mamá trabaja también? No, mi mamá ahora mismo no está trabajando. O sea, ella está cuidando a los hijos. Sí, vamos a decirle que es ama de casa ahora mismo. Ah, sí. Y vos el que llevaba el suelo entonces. Sí, exactamente. ¿Y le mantenés vio a tu familia entonces? Sí, le ayudó mucho. Le ayudó mucho. Y mamá me ayudó también. ¿Y hace cuántos años que estás, Darío, con esto? Matías. Matías, perdón. Hace un año y medio. ¿Un año y medio? Ah, aquí comenzaste. ¿Y antes qué hacías? ¿O tu mamá era la que antes trabajabas? Antes mamá trabajaba mucho. O sea, ella viajaba mucho también de paso en Argentina. Trabajaba, vamos a decirle que... Para mantener la familia. Sí, exactamente. Tienta, así. Sí, tenía, vamos a decirle, una peluquería allá en Argentina. Ah, mira un poco. Tenía allá y... De eso, vamos a decirle que nos sustentaba a nosotros. Claro. Que nos enviaba y nosotros, mientras tanto, nos quedamos con mi abuelo, encargado. Ah, entiendo. Y de ahí entonces vino mamá de la Argentina. ¿Y ahí le dijiste? Y ahí le dije yo. Tengo un nuevo proyecto para dos mamás de Argentina. Sí, exactamente. ¿Y qué dijo tu mamá? Y se alegró mucho. No, te dijo que era más capenota. No, no me dijo nada. Vamos a decirle, cuando me dijo mamá, o sea, cuando le conté la noticia, que me dijo un amigo, me dijo que estaba bueno, que le gustaba la idea. Y de ahí entonces ocurrió que le hicimos buscar los documentos. Ya. Y yo seguí al colegio y luego, cuando nos fuimos, nos aceptó ya luego, directamente. Ah, sí, directamente. Sí. Por la situación de ahí en que vos estabas. Sí, por la situación de ahí en que vos estabas. Pues el SNPP, eso es lo que tiene, ¿verdad? Una cosa interesantísima que mira un poquitito esas situaciones, ¿verdad? Más delicada, más difícil. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando entonces, Matías, ¿verdad? Contigo. Vamos un poco aquí entonces ahora a Ayrton, ¿verdad? Y vos, Ayrton, ¿cómo llegaste al SNPP? O sea, tenés este trabajo. Yo estaba antes en un hogar de rehabilitación. Ya. Porque, porque era niño en la calle, me fui en un hogar. Sí. Estuve cinco años en el hogar. Después, ahí en el hogar no te daban todo, no te brindaban todas las cosas personales. Ya, ya, ya. Yo tenía 14 y estaba... ¿Cuántos años tenés ahora, Ayrton? ¿Cuántos años tenés? Dieciséis. Dieciséis, dieciséis. Estaba dos semanas de cumplir 15. Ya. Ahí en el hogar estuve tres años. Después, me dijeron así que sí, que había un curso en la SNPP para poder trabajar así en el supermercado como empaquetador. Claro. Me leyeron así el requisito. Me dijeron cómo me tengo que ir vestido, que no tengo que hacer cachafa con los compañeros, que tengo que ser amable con los clientes. ¿Yo era cachafa, vio? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Salí de recién. Normalmente todo tuve caje. Después, me dijeron ahí si me gustaba la idea y yo le dije que sí, que me gustaba y yo le dije a ellos que me gustaba la idea porque yo de la plata que hacía ahí en el supermercado iba a poder comprar más cosas personales como, por ejemplo, desodorante, champú y cosas así. Claro, o sea, más para uso personal. Sí, porque... Porque eso ellos no te daban en el hogar. No, solamente te daban ropa entre comidas. Claro. Sí, iban de viaje, por campamento, sí. Ah, ya, 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 ya. Y yo le dije que me gustaba la idea y después nos fuimos a la SNPP, me pusieron en lista de espera, ya me faltaba una semana más para mi cumpleaños. Ah, o sea, por tu cumpleaños era el problema, lista de espera. Ah, no, había los lugares. No, había los lugares. Ah, yo pensé que te hicieron esperar que cumpla los 15 años. Sí, fuimos a la SNPP, me pusieron en lista de espera y me dijo, una o dos semanas ya te metemos en un supermercado porque tenemos muchos muchachos que son cachafos y le vamos a quitar eso y vamos a meter más. Después, una semana faltaba para mi cumpleaños. ¿En serio? ¿Y después? Me llamaron ahí en el hogar ahí para que ya me podía ir ahí en el super, ya me dijeron todo. Sí. A media hora del hogar estaba el super, demasiado bien. A mi amor, demasiado bien. ¿Y vos siempre seguías viviendo en el hogar? Sí. Hasta ahora no. Ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya te podés sustentar solo. Y ahora vivo con mi tía. Ah, con tu tía. En Trinidad. En Trinidad también. Sí. Qué bien, Ayrton. Bueno, vamos a seguir hablando más. Me cambié de super ahí en Mundimar. Ah, sí? Ahora te cambiaste el lugar. Sí, porque me quedé más cerca. Más cerca otra vez. Sí. Ya, ya, ya. Y estoy ahí con ellos ahora. Ah, están. Con razón de todos, son socios aquí, Che. Bueno, lástima que son cerristas y olimpistas aquí. No hay ninguno de Guaraníbaras. Bueno, vamos a hablar un poco ahí con Arnaldo, ¿verdad? Arnaldo. Y vos, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo fuiste a parar ahí a este programa? Yo estoy, o sea, una amiga también me comentó a mí del programa. Porque yo cuando eso, trabaja ahí por la calle. Frente de cuadro año cuando eso. ¿Trabajaba por la calle? ¿Qué quiere decir trabajaba por la calle? O sea, vendía así. Como mi papá, en funciones colectivas, vendía cosas y eso. ¿Hacía en la calle? Sí, en la calle. ¿Frutas? Sí, de todo un poco vendía. ¿De todo un poco? Sí, como éramos familia de pocos recursos, trabajaba con mi papá. Y después, como ya casi no me había ido en el colegio, un amigo me comentó el tema ese. Y después me fui a ver, yo comenté a mi mamá y ella como que nos quiso. Y después le insistí varias veces y me dijo que sí, me firmó. Me acompañó, todo tranquilo y me fui y me dio el lugar en el súper ahí. Ya. Y Arnaldo, ¿y qué era más fácil? Vendía en la calle, en los semáforos. ¿Qué es lo que vendía? ¿Frutas de eso? Y ahora en el supermercado. ¿Dónde se vende más? No, en el supermercado me da mucho mejor, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y es más seguro? Sí, mucho más seguro, la verdad. ¿Es más organizado, verdad? Sí, es menos peligroso también. Es la experiencia que ganaba aún más. ¿Cuál es, por ejemplo, el peligro que tenés experiencia de estar en la calle ahí? Y más cuando te suena el colectivo, no sé, cuando te vas rápido, tienes que dejarte rápido. Y cuando llueve, súper rebaloso. Ah, ya. ¿Y vos te subías al colectivo, hacía la gente y le vendías? Sí, sí, lo ofrecías así. ¿Qué, por ejemplo, vendía en el colectivo? Bueno, él le vendía chocolate, galletitas, eso de esto un poco. Ya. O sea, todo eso un poco. ¿Y qué tal? Y la gente compraba, vio. Sí. ¿O usé la chocolate? Sí, sí, sí. ¿Chicle, caramelo, menta? De esto un poco, la verdad. Bueno, así entonces están escuchando y estamos viviendo, verdad, la experiencia interesante de estos jóvenes que hoy están compartiendo con nosotros. Este es un programa que tiene el SNPP, que es una forma también de rescatar de la calle, de rescatar también a chicos que están en situaciones adolescentes, principalmente en situaciones difíciles. El programa de aprendizaje para adolescentes, de 15 a 17 años. Bueno, vamos a una pausa. Agradecemos siempre a nuestros auspiciantes porque nos ayudan a que lleguemos hasta nuestra familia y hasta nuestros jóvenes. Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica. Nuestra Señora de la Asunción. Se llega el verano y también el calor. No te puedes quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañee. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Nienbu. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021-96-5359. O a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Nienbu. 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 ¡Gracias! El próximo jueves 28 de febrero En el patio de comidas del Real San Vicente Desde las 20 horas Vengan y unidos expandamos el reino de Dios Demos a conocer el Evangelio de Jesús No falten todos al lanzamiento oficial De nuestra fundación Ñan de Yara Ñe ¡Gracias! ¡Gracias! Y volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia En este domingo en que compartimos juntos con estos jóvenes O con estos adolescentes Que están dentro del programa organizado por el SNPP Se llama Programa de Aprendizaje para Adolescentes Y bueno, queridos jóvenes Yo quisiera de nuevo recomenzar ahí con Darío Vamos a ver un poco Cómo ustedes, querido Darío Están realizando este programa En qué consiste En qué es lo que ustedes reciben como enseñanza En este programa La verdad que en el programa que nosotros estamos realizando ahora O sea, nosotros nos vamos ahí como un pasante en el súper Somos empaquetadores Le ayudamos a las personas con sus compras Porque hay personas que hacen muchas compras Y nosotros nos encargamos de empaquetarle todo Y cargar nuestro carrito Y llevarle hasta su auto Y ahí le cargamos Y ellos se encargan de darnos propinas Y es que están satisfechos con nuestra... ¿Y si por ejemplo yo me voy y soy tacaño y no te quiero dar? ¿El supermercado después te paga? No ¿No? O sea que hoy hiciste un servicio voluntario Sí ¿Y nadie te pagó? ¿Y qué vos decías así? ¿Le ofrecés a Dios? No, y... ¿Eh? ¿Qué decía ahí? Bueno, pero todos siempre te dan algo, ¿verdad? Y hay a veces personas que... ¿Ah, sí? Muchas gracias, te dicen Sí O sea, piensan seguramente que el supermercado ya te paga, ¿verdad? Sí, yo creo que... Por eso nomás, porque no, creo que si una persona es consciente, ¿verdad? Que vos estás haciendo más que una pasantía, ¿verdad? Sí No es que estás contratado por el supermercado No Y nosotros somos un pasante y tenemos sueldo del supermercado Lo que nosotros hacemos por día, o sea las propinas que se nos dan por día Es nuestro sueldo Ya Bueno, vamos a seguir un poco Matías Matías, decíme un poco y con respecto al colegio Porque me dijeron que como requisito es que ustedes estén estudiando, ¿verdad? Sí O sea, no hay que ir a cualquiera, nomás uno que es cachafá, decía aquí hace rato, Ayrton, ¿verdad? Sí Entonces, decime un poco, este... En el colegio, ¿se puede llevar adelante el colegio? ¿Esto les cambia a ustedes? ¿Te hace más responsable, más estudioso? Porque esto te debe despertar para tu futuro, ¿verdad? Sí, exactamente Bueno, el tema del colegio, ¿cuánto puedo decir? ¿Vos dónde estás estudiando? Yo estoy estudiando en el colegio de Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima Que seca mi casa Ah, me acuerdo de Santa Rosa, sí, Bañado Norte Sí ¿Verdad? No No, Bañado Sur Bañado Sur, ah, Bañado Sur ¿Pero en Trinidad? ¿Pero en Trinidad? Y Bañado Norte Ah, no, Norte Me parece que hay cualidad de lo que vamos a ver, hasta yo sé Bueno, sí, conozco yo ahí ¿Cómo se llama tu directora? Teresa Teresa O sea, hasta yo conozco a quien le conoce Bueno, ellos estuvieron aquí en el programa hace poco Sí, sí, sí El colegio Bueno, y decime un poquitito ¿Y qué tal? ¿Y se puede llevar adelante el colegio? Yo conozco ese colegio Bien exigente Sí Bueno, son Y son estudiosos, pio Sí ¿Qué curso estás? Noveno Ya preguntaba un poco ahí Me iba a pedir tu libreta un poco ¿Qué tal, Bañado? ¿No te aplazabas? Este año me aplacé en unas cuantas materias ¿Y por qué? ¿En unas cuantas? Serían dos a tres Dejé, va, bro ¿Y no se puede superar, pio? A ver, a ver, a ver Sí, hay que superar Hay que superar Porque tuve unos problemas también familiares Ah, por lo mejor Con mamá Y tuve que ir, vamos a decir No me iba al colegio Dejé, vamos a decirle Pero te iba a trabajar en eso Sí, también Ya Pero luego retomé el colegio y me va bien ¿Te vas bien ahora? Sí Ya ¿Pero vas a recuperar, Bañina? Sí, sí Este año vas a salvar todo, Bañina Sí, exactamente ¿Promesa? Promesa Bueno, pues me vas a traer tus libretas Ok Bueno, muy bien Entonces así estamos hablando con estos jóvenes Y vamos un poco de nuevo a Ayrton ¿Y vos qué curso estás, Ayrton? Séptimo Séptimo ¿Y qué tal va en el séptimo? Estoy séptimo Porque como te dije hace rato Yo era niño en las calles Y yo nunca entré al colegio Después que me fui al hogar Empecé a entrar al colegio En el mismo hogar se estudia Ahí te ofrece o no Se hace un curso ahí de lo que se dan en el colegio Y después te va al colegio Refuerzo Refuerzo escolar Si te va al colegio, traes tareas después Al día siguiente te ayudan a hacer las tareas Ya ¿Y vos cómo te consideras, Ayrton? Responsable, imagina, en tu estudio ¿Cuánto aplauso tenés? Ninguno Ninguno ¿Y qué más te cuesta? Matemática Literatura Matemática Ciencia Matemática ¿Y cómo me vas a sumar? Si por ejemplo te dicen Súmeme esto, etcétera Te voy a dar tantos millones Y vos no sabés sumar ¿Qué vas a hacer? Yo sé sumar ¿Para eso sí? Está bien Te felicito Bueno, y con tus compañeros en el hogar ¿Hay otros que van contigo O ahora solamente estás yendo vos? A este programa A este programa que vos estás haciendo Del supermercado ¿Sólo vos te vas del hogar? ¿O hay otros chicos, compañeros? No, hay unos cuantos Pero yo ya no estoy en el hogar Ah, voy a no estar Ya no sé qué pasa ahora en el hogar Ah, ya, ya, ya ¿Cuándo dejaste eso? El año pasó en diciembre El año pasó en diciembre, ya ¿Y cómo te sentiste? ¿Te sirvió estar en el hogar? ¿Te ayudó mucho? Me sirvió porque Antes yo Estaba No me interesaba nada No me interesaba tener familia Irme a la cárcel Morirme No me interesaba nada Inclusive ahora sí ya me interesa Porque Quiero tener un futuro mejor Y por eso estoy trabajando Me ayuda a ser más responsable Levantarme más temprano Y Poder luchar por mi bien Mimo Yo trato de ser independiente Ahora Ahora Y le estás ayudando ¿Cuántos hermanos son ustedes, Ayrton? Nueve Nueve ¿Y vos qué sos? Mayor, menor, medio En realidad Somos cinco De mi papá Verdadero De mi papá y de mi mamá Sí Y tengo tres hermanos De parte de madre Claro Tres más Bueno Qué interesante entonces Que vos seas un poquitito más responsable Te gusta eso Y llevas adelante ¿Verdad? Bueno O sea, qué es lo que más te gusta ahí De todo lo que te enseñan Lo que más me gusta Relaciones humanas Cómo tratar a la gente Cómo tratar a la gente Cómo son diferentes Cada persona Cómo te tratan En serio Te tratan mal Tienes que aguantar No puedes decir nada Si por ejemplo Le llevas gratis Te dice muchas gracias Así Tipo que vos Entendete Tienes que morderte en la lengua De aguantarte Y ¿Y eso te enseñan también? Te enseñan así Cómo reaccionar a esos casos ¿Ah sí? ¿En serio? Te enseñan cómo Y por ejemplo Uno sácalo y te da un 100 mil guan Y te doy aquí Muchísimas gracias Y no te enseñan Y ahí cómo reaccionar Y así gracias Pero Pero si eso demasiado agradeció Salta y le da un abrazo ¿En serio? Con ese 100 millazos saltar Ya ¿verdad? Sí Hasta el súper No entrando al súper Vamos a saltar y ¿Ah sí? Está Bueno Y vamos a hablar un poquitito aquí Entonces con Arnaldo ¿Y vos qué tal Arnaldo? ¿Vos en qué curso estás? Primer año Tu micrófono Primer año A la cuenta Primero la media ya ¿Y dónde estás entrando? Adela Esperati Que estás frente O sea a una cuadra del súper ¿Dónde? Ah Esperati Sí creo que conozco yo Exactamente Bueno Y decime un poquitito ahí Arnaldo Con respecto a tu estudio también ¿Vos va a qué tal? Porque yo me cuenta Él me dice que se aplazó Yo ahí a Darío no le pregunté Darío Debe ya aplazar Darío No, no, no Darío es bueno Bueno Y entonces ¿Y qué tal en tu colegio? En tu colegio a mí me va bien Yo digo que me va bien a mí ¿Vos en qué colegio estás entrando ahí? Esperati 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 ¿Qué sirve, te ayuda En el supermercado? Estoy diciendo Oye el colegio ya sabemos Que te tiene que ayudar ¿Verdad? Porque es todo un proceso Que se nos da Y esto es como un refuerzo ¿Verdad? Que se te da La verdad que me ayuda bastante Como dijo él A veces las personas Te tratan mal Y vos tenés que Callarte Tipo moverte la lengua Así Y te ayuda entonces A mejorar ¿Verdad? Sí Me ayuda a mejorar Como persona Como joven Exactamente Bueno ¿Y ustedes qué hacen De su platita que gana? ¿Vos por ejemplo ¿Qué hacen? Y yo por ejemplo Recompro mis libros de eso Ya no le pido a mi mamá Trato de mantenerme yo mismo Con el sueldo Con la propina que me dan a mí Ya Y vos vas a ser generoso También con tu familia Y no con tu mamá O vos nomás Tu plata Tu plata Y donde ayudas Ahí a tu hermano Mira que ella gastó mucho por vos No Y la verdad que Si es que me alcanza bastante Hago bien así Un día ¿O gastan cualquier cosita? No La verdad yo Viveres Cualquier Galleta Leche Lo que sea Llego Lo que haga necesito En casa Ya Y vos con esa misma plata Por ejemplo Que ganas ahí En el supermercado Entras en el supermercado Y compras Y le llevas a tu mamá Sí De ahí mismo compras Y no hay una despensa Cerca de casa Y no hay despido más barato ¿Dónde trabajas? No La verdad que la despensa Cerca de casa Está bien Está bien Bueno Entonces vamos a seguir Hablando aquí Con estos jóvenes Yo les recuerdo Que nosotros Como jóvenes Para los jóvenes En familia Estamos en Facebook Ustedes tienen que darle Siempre Ese me gusta El dedito Y tienen que compartir Para que podamos llegar Siempre a más Y a más familias Volvemos enseguida Con más Jóvenes para los jóvenes En familia Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa ¿Qué buscabas? Preparando a niños Y jóvenes Para un mundo Globalizado Y competitivo Formación En valores morales Y espirituales Que los impulsará A hacer frente A los desafíos De la vida Con más de 4.000 metros cuadrados En áreas deportivas Y recreativas Para más información Podés llamar Al 552524 Te esperamos En Nazaret 1231 Y Pilar Barrio Nazaret De la ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa Al alcance de todos Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañeé Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Les invito a todos Ustedes Al lanzamiento Oficial De nuestra Fundación Ñandellarañeé Les espero A todos El próximo Jueves 28 de febrero En el patio De comidas Del Real San Vicente Desde las 20 horas Vengan Y unidos Expandamos El reino De Dios Demos a conocer El evangelio De Jesús No falten Todos Al lanzamiento Oficial De nuestra Fundación Ñandellarañeé Y volvemos Con jóvenes Para los jóvenes En familia Estamos compartiendo Con estos Jóvenes Que vienen Desde Trinidad Que están trabajando Sobre todo Como empaquetadores En los supermercados Nos están contando Su experiencia Muy linda Y muy interesante Y este trabajo Este proyecto Del SNPP Que nos alienta Y nos tiene que ayudar También a nosotros Como paraguayos Como familias Para que nuestros jóvenes Puedan crecer Sobre todo Aquellos que están Un poquitito más En desventaja Digamos Por cuestiones de educación O por cuestiones También de la economía Pero tenemos que ayudarnos Para salir adelante Así como Estos jóvenes Nos están demostrando Con su propia experiencia El proyecto Es programa De aprendizaje Para adolescentes El famoso Empaque Que ellos hacen En los supermercados Y bueno Vamos un poco de nuevo Contigo Darío ¿Vos qué haces De tu platita De eso que vos recibís En que la gente Te da Y por este trabajo De empaque Que estás haciendo Y Primeramente Me mantengo Con esa plata Y Yo quería recalcar También Viste que en el supermercados Tenemos Unos profesores Que nos mandan El SNPP Y ellos nos ayudan Y Nos ayudan A administrar Nuestra plata En que tenemos que gastar En como podemos ahorrar Ellos nos ayudan En eso Y gracias a ellos Yo aprendí Como ahorrar Notar todos mis gastos Para No gastar En cualquier Macanada Y por ahí Si Y decime Por Darío Y así sumando Y restando Todo ¿Vos de qué hora? ¿Cuántas horas trabajas ahí? Cuatro Cuatro horas Si Eso es el Lo que se les pide ¿Verdad? Cuatro Cuatro horas Y en esas Fien de semana Nos quedamos un ratito más Ah ya Y en esas cuatro Ocho horas Este ¿Cuánto dinero Se puede juntar En un mes? En un mes Si vos contás Todo luego Tenés tu anotado Més Suma y resta Sí Y el promedio Por día Suele ser Cuarenta Cincuenta Mil Guaraníes Y La verdad Si juntás Todos los días Si te suele salir Un millón Un millón Doscientos Ah sí Millón Millón Doscientos Y qué tal Y ese un millón Millón Doscientos Ya basta Es suficiente O se necesita más Porque vos por ejemplo Este Matías ¿Sos papá lo ves en la casa? Sí ¿Verdad? Y eso La verdad Es que a mí Me O sea Te ayuda Me ayuda ¿En tu casa Quién trabaja? ¿También tu mamá? No ¿No? Yo ¿Vos sos el único? Sí Yo el único que trabajo Y le mantengo a mi mamá Ah sí Con ese un millón Doscientos Y ¿Se estira? Sí A veces Pero Ah sí Que eso es lo que hay Entonces tenés que hacer más rápido Entonces A veces suele hacer más Porque Ya soy antiguo En el super Ah ya Y conozco O sea Tengo Algunas personas que Son Buenas personas conmigo Ah ya Y me dan O sea Me pagan más de bien Ah ya ya Y suele hacer Setenta O ochenta Ah depende Pero una Así Compañero Por ejemplo Nuevo Que entra así Llevando Lo que Así Normal Sí Eh Cuarenta Cincuenta Por día Ah ya Eso es Y la verdad Que me alcanza Para Para mi Para mi estudio Eh Para Llevar así Cualquier cosita En casa Lo que falta Y a veces me sobra Para comprarme mi ropa También Vos estás también Ahí en Bañado Norte En Santa Rosa También Santa Rosa de Lima En el colegio La profesora Teresa Tu directora ¿Verdad? Madre Bueno Y a ver un poco Matías que te olvidaste El nombre de tu directora Qué barba Bueno Y decime vos Que tal te alcanza Vos cuánto haces así Al mes Y eso Y la misma cosa que él También La misma también Sí Pero vos ya sos antiguo también No Yo estoy hace Tres meses y medio Tres meses y medio Recién Nuevito Nuevito Y antes vos no trabajabas No hacías nada O sea No Antes sí trabajabas Vamos a decirle Que le ayudaba a los vecinos A limpiarle los patios Vamos a sacarla Para hacer a su perro Y eso me decían Ah ya Y de que me gustan Pero no alcanza No alcanza lo que ahora podés Lo que ahora hago Ya alcanza ya Para el sustento de la casa Vamos a decirle Ya Y me sirve mucho Para poder ayudarle A mamá Sí A mamá A mamá nomás Luego el que Vamos a decirle El motor de arranque Vamos a decirle Claro El pilar Claro Y vos le ayudas Sí Yo le ayudas La mamá es la que sigue Es peluquera Me dijiste hace rato Muy interesante Pero eso es lindo también Que ustedes se empeñen Para aportar lo que puedan Echazos del trabajo A la educación Bueno Y vos ¿Qué tal? ¿Cuánto Ayrton? ¿Juntas alguito En el mes? Yo no sé ¿No sabes? ¿Por qué? Enseguida gasta todo No porque yo De lo que hago Él súper directamente Vuelvo a entrar Y llevo cosas Y lleno mi mochila Y llevo Y me sobra Como para mi pasaje Sí, pero todos los días Todos los días No anoto ni nada Porque yo Bueno, pero de a poquito Y hace rato En el programa Decía que ustedes Tienen que ir aprendiendo De a poquito A sumar A restar ¿Cuánto tienen que gastar? Y me suele sobrar Y yo, por ejemplo Suelo comprar Para mis cosas Combro así por cuota Porque decían Contado tipo Y no te alcanzas ¿Verdad? No Y por cuota Entonces ¿Y en cuántas cuotas? En tres, en cuatro Depende, ¿verdad? ¿Qué es lo que compras? Champion, por ejemplo ¿Verdad? Champion, mochila Mochila Esas cosas Por cuota Sí Y después ¿Cuántas cuotas paga todo? Diez por ahí Diez cuotas De a bit de gula ¿Y dónde te vas Y le pedí Esas diez cuotas? En Dos, tres casas Es donde yo vivo En la casa de mi tía Ah, ya Ya sabes En dos, tres casas Sí Ah, vos Este hace comercio Con tus mismos parientes Con tu misma tía Eso No ¿Ya te conocen? No Pues vecino no Ah, vecino no Pero ya te conocen Sí, ya le daban confianza Y claro Porque si vos corres Se van ahí a tu casa Nomás junto Bueno Y vos Contanos un poquitito Este Arnaldo ¿Vos cómo haces? Y yo Tampoco sé por qué Yo hago Me voy para mi pasaje Y compro algunas cosas Y me va directo Con mi colegio Nomás Tipo que va para mi recreo Recreo Y entre pasaje Y eso nomás Ya Entiendo Y después Y los otros también Vos comprás Y lleva más bien a tu casa O sea Lo que vas ganando Sí Aparte De las cosas Que compro para mi casa Entre el reclam Y colegio Voy juntando también Una ahorra Si tengo Ah, tenemos un ahorro Bueno Y eso todo Ustedes aprenden también ¿Verdad? Eso se les enseña también Bueno De a poquito Tienen que ir aprendiendo Y bueno Pues claro No están en gran cosa Demasiado Lo que están ganando Pero es un camino ¿Verdad? Que es un camino Les ayuda a ustedes ¿Verdad? Sí Para aprender A saber ahorrar No gastar en cualquier Vibrobregui Decían ustedes ¿Verdad? Porque también Hay algunos que Tienen una platita Y se da y compra Droga por ejemplo ¿Verdad? Sí Ahí también ¿Ustedes conocen Algunos jóvenes así o no? Yo solo Varios Varios No, uno solo No Nuestro compañero mismo Ah sí Algunos compañeros míos Y se dan cuenta Entonces Viste como tiene que ser Una formación Integral ¿Verdad? Bueno y dígame ¿Y ustedes qué tal? ¿Y se van a la misa eso Ustedes? ¿Se van a las capillas o no? ¿Vos por ejemplo? Yo sí ¿Te vas? ¿Tenés tu grupo? Sí, tengo ¿Y qué tal? Y yo bien O sea, tomo los mil libres Los domingos Y me voy a la misa Ah, mira vos que bien A los domingos Vos tomás libre Sí Normalmente ¿Y vos, Ayrton? ¿Te vas? ¿En el hogar te ibas a misa? Yo en el hogar me iba a misa ¿Y ahora que saliste del hogar? No todo el tiempo No siempre O sea, no sé ¿De dónde hay iglesia Y así en mi casa? ¿En serio? ¿Y tienes que buscar? Porque yo de mi trabajo En casa De casa en el colegio Y de colegio en casa Y así A la cuenta O sea, que te empeñaste Y ahora Entonces voy a ir, ¿Tona? Sí Fin de semana Lo que suena Sí me sobra un poco de tiempo Suelo compartir Cuando yo jugando fútbol Ah, ya Y así ¿Y te gusta ver goleador ¿Vos sos? Más o menos Arquero Arquero Y dale a ir Arco de guitarra ¿Y vos? ¿Soles ir a misa? ¿Soles ir? Sí En la iglesia Santísima Ah, sí Esa es hermosa iglesia Sí Enorme Y ¿Tiene su grupo? ¿Tiene su grupo? Sí ¿En serio? ¿Soles ir a hacer Vamos a decirle Para la confirmación Para la confirmación Ah, ya ¿Soles compartir varios O sea, varias veces Entre los compañeros Sí, sí, sí Así nos ponemos a ahorrar Un chiquitito Hacemos colaboración Ah, ya En el sentido que quieran entrar Hay que recuperar a nuestra juventud Sobre todo aquellos que están Algunos realmente Como ustedes están viendo En situaciones no fáciles ¿Verdad? Pero tenemos que dar una manito Y ahora nosotros Y ahora nosotros Como siempre Queremos concluir Nuestra Este Programación Jóvenes para los jóvenes Con una lectura Desde la palabra de Dios Tomamos De la carta Que escribe Pablo A los cristianos De Galacia A los gálatas Y tomamos Y tomamos del capítulo 6 De esta carta Desde el versículo 9 Dice No nos cansemos De hacer el bien Porque la cosecha Llegará a su tiempo Si no desfallecemos Por lo tanto Mientras estamos a tiempo Hagamos el bien A todos Pero especialmente A nuestros hermanos En la fe Bueno queridos hermanos Esto que nos dicen Estos dos hermosos versículos La palabra del Señor Es lo que También a través De esta institución La directora Blanca Melo También nos estaba diciendo A través de este programa De aprendizaje Para adolescentes Todos tendríamos Que procurar hacerlo Ciertamente Que esto está Institucionalizado Pero cada uno De nosotros Tiene que dar Ese empujoncito Para que jóvenes Adolescentes Que necesitan Mucho más Que nosotros Puedan surgir Puedan levantarse Y puedan mirar También hacia el futuro De su propia vida Por eso nos decía La palabra No nos cansemos De hacer el bien Hay que hacer Y más aún Como cristianos No solamente Por el hecho De ser personas Humanas Que ya es Ya un gran Deber nuestro Por el solo hecho De ser personas Que tenemos que encargarnos Y ayudar a los demás A nuestro prójimo Pero más aún En el sentido De la fe Y en el sentido De la vida cristiana Tendríamos que ayudarnos Muchísimo más Ese compromiso Con nuestros hermanos Y después dice Llegará La cosecha A su tiempo Si no desfallecemos Porque algunas veces Nosotros podemos decir No Y así Hay muchas cosas Que podemos decir Nosotros Sin embargo La palabra de Dios Dice Nunca desfallecer Ese granito De arena Que cada familia Que cada persona Va poniendo Ciertamente Que oportunamente Tendrá Su crecimiento Su florecimiento Y dará frutos Por eso No hay que desfallecer Nunca Por lo tanto Viene la consecuencia Mientras estamos A tiempo Hagamos el bien A todos Y especialmente A nuestros hermanos Que confían Que esperan En nosotros Y así entonces Vamos concluyendo Este domingo Esta jornada Este programa Jóvenes para los jóvenes En familia Nos despedimos Y nos volveremos A encontrar El próximo domingo Y ahora Les imparto La bendición Del Señor Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Descienda Sobre todos ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Jóvenes para los jóvenes En familia Hasta el próximo domingo Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos A encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de El Espíritu Santo